Parece ser que detrás de estos arbustos hay una danta. Vamos a tratar de acercarnos sin hacer mucha huya. Capítulo 2. La caca. ¡Hola! ¡Fantástico! ¡Una caca parlante! ¡Qué suerte! Las cacas lo saben todo. ¿Has visto una danta por aquí? Sí, hace menos de cinco minutos. Todavía estoy calientita. ¿Y por dónde se fue? A ver, anduvo por el páramo comiendo bambú y por la finca de Don Carlos, porque aquí tengo unas semillitas de aguacatillo. Pero no, no sé a dónde se fue. Caro, algo huele medio raro aquí. Yo no me fío de esa caca. Capítulo 2. La caca es una fuente de información súper confiable. Solo hay que hacer las preguntas correctas. Si realmente quieren saber lo que pasa en este bosque, hablen con los escotinomis. Yo sé dónde están. Los puedo llevar. ¡Claro! ¡Aceptamos! ¡Vamos! Es aquí, en este robredal. Algunos de estos árboles tienen más de 400 años. La gran mayoría de los cuercos costarricenses se sincronizan para la fructificación, como cada cuatro o cinco años. Eso genera un boom alimenticio para los ratones y asegura la dispersión de semillas para los árboles. ¡Upe! ¡Upe! ¡Scotis! ¿Qué dicen? Parece que vieron una hembra adulta hoy. Y van a preguntar dónde está. Estamos presenciando una maravilla de la naturaleza. Estos pequeños insectívoros se comunican por medio de silbidos tan agudos y finos a modo de canto que penetran la densidad del bosque y pueden ser escuchados a varios metros de distancia. No duden en sintonizar tanta trillo cordillera. Nos vemos la próxima semana. ¡Del otro lado del trillo! ¡Suscríbete al canal!